Es un desafío muy ambicioso y muy lindo a la vez. Hay muchas oportunidades para lo forestal, por supuesto, aprendiendo de los errores, de las malas experiencias, atendiendo la realidad hoy que quizás es mucho más compleja, pero igualmente en esas circunstancias solo basta mirar Chile, Uruguay, Brasil, lo que han invertido y lo que tienen hoy en el sector, lo que se ha logrado en el sector foresto industrial. La forestación con bosques cultivados es quizás la mejor de las opciones disponibles para la fijación de dióxido de carbono, el gas más problemático en el desafío del cambio climático. Las soluciones ni se hacen, ni se diseñan, ni se traen desde Buenos Aires, sino que se acompañan estos espacios donde podemos compartir la experiencia y la trayectoria por un lado de Aldo Rudi y por otro lado la presencia de un montón de estudiantes de las universidades de Córdoba, de La Rioja. Está disponible la histórica ley 25.080 luego prorrogada, eso es un aporte muy importante que hace el gobierno nacional de un porcentaje altísimo de los costos de plantación, que como decíamos recién, muchas veces los pagos se demoran y eso inhibe a los productores. Pero eso está disponible más otros beneficios como exenciones impositivas y demás que previstos en la misma ley. Esta ley está venciendo en un año y medio, así que hay un buen tiempo para discutirla, para pensarla, para aprender de muchísimos años de historia de promoción forestal. Los técnicos que ya venimos en esta área también participan y bueno, siempre con la idea de apoyar al área forestal y seguir adelante a los fines de que esta actividad siga creciendo. Yo pienso que realmente en la etapa forestal hay que comenzar de nuevo. Creo que hoy es la sociedad la que está demandando mayor énfasis y mayor acciones en cuanto a la cuestión forestal. También es necesario y se ha visto consecuencias de que por no tener árboles se producen inundaciones, hay mayor erosión, hay tormentas de tierras en las rutas, los árboles también sirven como cortina, biofiltro. La misma sociedad está demandando alguna actividad para, digamos, dividir la actividad rural cuando se aplican agroquímicos de lo que serían los pueblos de las ciudades. Es una actividad que el productor recupera su inversión, no le diría en el corto plazo, pero en un tiempo medianamente corto. Es decir, tienen beneficios económicos no reintegrables que aporta el 80% del costo de la producción del monte forestal a la Nación y el 20% restante lo aporta a la provincia. Es decir, dados los beneficios que trae la forestación y el productor tal vez tenga un costo inicial, pero al cabo de un tiempo, depende de la especie, él va a recuperar con lo que va a hacer con la tala de ese árbol, ya sea para la industria o como dejarlo para mejorar el ambiente. Hoy es una verdadera política de Estado, porque se creó en el año 99 y hoy todavía está vigente. El beneficio, ese objetivo es para producción maderera y para aumentar y para mantener todos los emprendimientos forestos industriales. Lo importante es que cubre el 80% del costo de la plantación hasta 300 hectáreas y para plantaciones de más de 300 hectáreas cubre solamente el 20%, o sea que está pensada para los medianos y los pequeños productores. La modalidad, digamos, de plantación puede ser en macizos forestales, pueden ser en cortinas forestales para hacer enriquecimiento de bosque nativo, para complementarlo, como se ha hablado esta mañana, en sistemas silvopastoriles o también en sistemas en donde se combina la forestación en cortinas y producciones agrícolas. Por cada hectárea que se foresta, hay 5 hectáreas del impuesto inmóvil rural que no se paga. O sea que realmente estas dos herramientas son unas políticas públicas de Estado. ¿Por qué en Córdoba no se aprovecha esto? Pienso que porque, como usted dijo, muchos no lo conocen. Creo que hay que hacer mayor difusión. Hay que ir a los diferentes lugares y mostrar todas las ventajas. A lo largo de las jornadas se va a demostrar que es rentable, que haciendo forestación y agricultura o forestación y ganadería, se aumenta la renta por unidad agropecuaria o, si no, agrícola. El trámite lo comienzan en la Secretaría de Agricultura, Avenida Belisarfil 340. Es decir, hay unos formularios que llenar, son muy fáciles de llenar. Ese expediente lo puede iniciar en cualquier momento del año, es decir, del primer día hábil de enero hasta el último hábil de diciembre. Y eso después sigue toda una trayectoria donde se aprueba ambientalmente y se realizan las inspecciones. Las jornadas las hacemos cada dos años. O sea que no son seis, sino son doce años de perseverancia. Así como Aldo tiene sesenta de perseverancia, nosotros apenas llegamos a doce, aunque en edades no estamos muy diferentes. Y la idea surgió tratando de sensibilizar al sector, viendo que el sector no tiene prácticas que tiendan a que estos bosques perduren. Y cuando nosotros nos preocupamos por los bosques, no nos referimos al bosque de cultivo solamente. Los bosques cultivados, bosques nativos, sean especies exóticas, especies nativas. El gobierno sería uno de los que más nos interesa, digamos, porque si bien tiene leyes forestales, no vamos a negar que ha hecho cosas, tiene sus leyes, pero no hay un plan de desarrollo, como decís, bueno, está el plan de desarrollo del noroeste, un plan propio, un plan forestal de la provincia, que yo sepa no hay, y si lo hay lo desconozco, hace desde el año 91 que me dedico a esto, si hay un plan nacional, y si hay acciones en lo forestal, pero son puntuales, y un plan se construye con, así como se trabajó en el PEA, donde en el PEA de Córdoba no está registrada la actividad forestal, cuando es una actividad, existe. Y bueno, y una de las cosas que, cuando yo hice ese relevamiento hace unos años, me consultaban, era por qué Córdoba no utiliza esos instrumentos, capaz que porque no se difunda lo suficiente. Córdoba tiene un representante de Nación, que es un núcleo de extensión forestal, que la verdad que trabaja bien, pero bueno, habría que empujarlo, que trabaja muy bien, pero digamos, como es tanto el ámbito en el que tendría que impactar, capaz que necesitar a algunos otros colaboradores. Hoy estamos trabajando, apoyando en la ley de ordenamiento territorial, en la cuestión de bosque nativo, y se está trabajando fuertemente en cuestiones productivas, estamos trabajando, ensayando, incluso hay ensayos que tienen que ver con aptitud de especies, resistencia al frío, y básicamente apoyando a todo este tipo de emprendimientos, o de intención de distintas organizaciones, de aumentar la capacidad forestal en la provincia de Córdoba. El INTA sostiene la actividad forestal, la apoya, y estamos convencidos de que en esta cuestión ambiental, que nos está pasando últimamente, la actividad forestal puede ser de gran utilidad. Hoy pensar en la incorporación de macizos forestales, en el manejo de los suelos, en la prevención de la erosión hídrica, de la erosión eólica, y la retención de agua en la parte alta de las cuencas, es altamente importante para la producción en el resto de la provincia. Hay que pasar a mirar la provincia, una visión más integral, y no una cuestión predial, como veníamos haciendo hasta hace poco. Entonces, desde ese punto de vista, la visión del INTA es apoyar. Esta jornada es importante para el valle, porque revaloriza todo lo que tenemos en el valle, que son los pinares. La industria maderera provee a Córdoba, Rosario, Mendoza. Lo lamentable es haber perdido 10.000 hectáreas por el fuego y por los tornados que lamentablemente ocurrieron, y eso no se puede prevenir. La industria forestal está diezmada. A cerraderos de 30 cerraderos quedan siete. Y hoy no es una industria perfectamente manejable. Por eso el Foro de los Ríos trabaja con producciones alternativas. Hay que reconocer que todos los grandes campos que tenemos, no sabemos en la mitad de los casos quiénes son los propietarios. No son propietarios del valle. Es gente de otro lugar que no le interesa mucho si hay pinos, si no hay pinos, si tienen vacas, porque los tienen arrendados. O sea que acá lo que falta es lo que a lo mejor tiene el pueblo, que es ese carácter del suelo, de la tierra. Sin haberme recibido ya estuve trabajando en la parte forestal porque era lo que me apasionaba y me gustaba, ¿no es cierto? Así que con la formación como ingeniero agrónomo tenía un gran respaldo para meterme en este tema que es tan interesante, ¿no es cierto? Tenemos tanto a nivel municipal como a nivel provincial y a nivel nacional un sistema burocrático que es bastante complejo cuando intervienen tantos actores, ¿no es cierto? Hay alternativas, hay que transmitirlas y el negocio forestal, primero, es un negocio muy importante. Año por año es un negocio muy importante y al final es el mejor negocio. No hay soja que se le pueda comparar el rendimiento de una hectárea madura forestada cuando uno la divide por los 20 años o 15 o lo que sea, ¿no es cierto? No hay nada comparable. Y los funcionarios muchas veces no tienen esa visión, están manejando un tesoro y no tienen la llave para abrirlo. Eso es lo que hace falta, abrir este tesoro que es la parte forestal. A mí no me digan que hay un productor que tiene, es la mínima parte de los productores rurales de la República Argentina, que tiene exactamente toda la superficie óptima para hacer la foresta. Siempre tenemos un bajito, un bañado o donde se nos inunda o humedan o que se nos está volando. Entonces, todas esas partes, el 10%, el 15%, el 20% es para iniciar el mejor negocio que tiene. Es la mejor soja con el mejor precio internacional, porque la madera tiene un precio histórico. Yo vengo siguiendo que la madera de pino está en 50 centavos en bruto, digamos, sobre camión. Es la consulta que me han hecho muchos productores con el mapeo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con esta parte del campo? Bueno, empezá a forestar esa parte, qué interesante. Y en la provincia de Córdoba tenemos otras ventajas fantásticas, que es la desgrabación del impuesto inmobiliario de 1 a 5. Cuando un chacarero foreste, el 20%, no paga más inmobiliario. Multiplique la gabela por 5, porque desgrava 1 por 5, y multiplíquela por 30 años. Y seguro que el Estado, después de esos 30 años, le regaló el precio de la inversión en campo que tiene. O sea que eso es fantástico. Y en un lugar de trabajo que no tiene parangón, tendríamos que estar promocionando que la gente vivamos en el campo. Darles facilidades para que se haga la casa. No que porque si sobre la casa el Estado va como una rapiña a reajustarle el inmobiliario. No, si usted lo hace en el campo, acá tiene un premio. Acá tiene, y ponga tres familias, cuatro familias a vivir cómodo en el campo. Y saquemos toda esta gente que está amontonada en la ciudad, ¿para qué? No sé, amanecer entre cuatro paredes no es lo mismo que amanecer en el campo. Cuando yo me despierto, ya tengo una gran ventana hacia la sierra. Es un placer. Y eso se lo deseo a todo el mundo. Se lo deseo a todo el mundo. A todos los cordobeses que tenemos 3.700.000 hectáreas de sierra que están prácticamente sin uso.